Cursos con Diclo Ploma presenta la clase número 62. Hoy veremos la recuperación con gracia, la continuación del video anterior, el invernáculo angelical. Junto a los profesores Esteban Domínguez y Viviana Tosi, quien les habla. Pero antes de comenzar, quiero agradecer con mucha, mucha, mucha bendición porque recién venimos de la parroquia del Padre Fernando Abrán, acá en Buenos Aires, en Lanús, en provincia de Buenos Aires, donde me compré un barbijo que tiene la imagen de la comunidad de Jesús Pan de Vida. Y también el Padre tiene un canal de YouTube, un Padre muy moderno, genial, que me hizo una imposición de manos, que me dejó una paz, y dije, voy a grabar para todos ustedes, para transmitirles esa paz que me dejaron el Padre con su imposición de manos, que ya hace muchos, pero muchos años que lo conozco, que voy a su parroquia, y siempre con esa energía tan divina que él tiene de sanación. Bueno chicos, vamos a comenzar a conversar con tu ángel, que puede proporcionarte una mayor comprensión sobre la naturaleza de tu adicción. Recuerdan que en la clase anterior estábamos hablando de las adicciones y de la recuperación, iluminando tu conducta de manera tan suave y amante, que será mucho más fácil de efectuar los cambios necesarios. Todas las mañanas, antes de salir a trabajar, un alumno pasaba algunos minutos conversando con su ángel, y anotó todo lo que le dice. También le resultó muy útil releer estas charlas espirituales, sobre todo en los días en que se sentía desalentado. Tras cinco meses de sobriedad, este muchacho se enfrentó con un desafío. Se casaba a su mejor amigo. Él estaba encargado de organizar la despedida de soltera. Cristina, su patrocinadora, le advirtió que se trataba de una situación peligrosa. A sus amigos le gustaba la bebida. Él creía que podía superar la prueba. Pese a sus mejores intenciones, tomó un solo sorbo y recayo. A la mañana siguiente estaba lleno de vergüenza y odio hacia sí mismo. La sensación de indignidad lo llevó a separarse del equipo de apoyo que habíamos organizado con tanto trabajo, incluyendo también a su ángel. Pasaron varios días antes que reuniera todo ese valor para llamar a Cristina. Entonces, ella le dijo, no te castigues, simplemente asiste todos los días a una reunión. Le sugirió que pidiera ayuda a su ángel y que practicara los ejercicios de cimentación y liberación. ¿Qué había aprendido en nuestro taller? La cimentación lo puso en un estado más sereno. La liberación lo ayudó a descargar gran parte de su culpa y de su autocrítica. Después de mantenerse sobrio durante una semana, se sintió digno de alinearse otra vez con su ángel. Estas conversaciones diarias ayudaron a este muchacho a ser 90 en 90, asistir todos los días a esa reunión durante tres meses. En ese momento, estaba utilizando el proceso de gracia. Y en el momento en que yo escribí esta pequeña situación que le pasaba, en mis apuntes, para ir viendo cómo irán siendo los alumnos y los pacientes también. Se aproximaba su primer aniversario cuando yo lo escribí de abstinencia. Hoy ya llevará varios años, esperemos que sí. Vamos a hacer el ejercicio número 29, que es el invernáculo angelical. Si vos te sentís atrapado en alquitos antiguos, empantanado en el cuerpo y abrumado por emociones negativas, es que porque estás listo para crecer, la siguiente visualización te ayudará a reafinar y a reorientar tu vida de una manera nutritiva. Puedes hacer esta visualización sentado o acostado, como te resulte más cómodo. No dejes de desconectar el teléfono para que nadie te interrumpa. Concédele después tiempo suficiente para integrar plenamente la sensación de paz y curación. También esto se lo puedes hacer a tus pacientes que tengan una enfermedad o una adicción. Muchas cosas son adicciones, no solamente la bebida, el cavaquismo, la holgura. Hay muchas adicciones. Hay adicciones a personas también que hay que curar. Entonces, cierra los ojos, aspira profundamente, muy profundamente. Relájate y comienza a liberar cualquier detención de tu cuerpo. Siente que los músculos y los huesos reciben tus órganos internos. Míralos, observa. Quédate muy quieto dentro de tu cuerpo para sentir como cuadrita en la vida. Imagínate sentado, tal como estás, en medio de una estructura grande y cristalina, como un invernáculo que rodean de jamblandas, árboles y flores. Hay un estanque con peces de colores intensos y una fuente de luz y guisada. Ahora expande tus sentidos. Oyes, oyes, el chacoteo en la fuente, escucha los volvíos y los pájaros y el sonido del viento. Sientes una luz suave que te acaricia la gente con suavidad. Sientes una luz suave que te acaricia la gente con suave que te acaricia la gente con suave que te acaricia la gente con suave. Verde y dorada, puse una mano ligera en tu hombro. Te acaricia la espalda y la mejilla con su intensa luz. Mientras tanto, sientes esa luz curativa, verde y dorada, que también comienza a llenarte el cuerpo. Experimenta en el cuerpo una sensación de livianidad. Te sientes más suave, más fluido. A medida que te invade esa luz verde y dorada, te está volviendo tan vital y hermoso como todos los seres vivos que crecen dentro de tu invernáculo angelical. Ahora tu corazón, míralo, está inundado de luz verde y dorada. Se vierte por un torrente sanguíneo, entrando esa luz por todas las células de tu cuerpo. Desde lo alto de tu cuerpo, desde lo alto de tu cabeza hasta las puntas de tus pies. Si hay en tu cuerpo algún lugar que necesite atención especial, pida al ángel que ponga allí sus manos. Y la punta de las alas, ábrete para recibir las tiernas caricias, para sentir como se llenan de luz tus sitios doloridos. Absorbe esa fuerza y consuelo. Cuando te sientas íntegro y curado, agradece a tu ángel la amorosa atención que ha prestado a tu cuerpo, mente y espíritu. Y observa cómo desaparece por el abundaje follaje. Cobra lentamente conciencia de tu respiración, siéntete en tu cuerpo y en el sitio donde estás sentado, sin prisa. Vuelve a tu habitual estado de vigilia consciente. Abre los ojos, mira a tu alrededor. ¿Qué aspecto tienen las cosas? ¿Qué sensación te brindan? Levántate y estira los músculos. Flexiónalos y vuelve a caminar. Mientras lo haces, siéntate refugir con esa luz curativa verde y dorada que combina con el verdor de la hierba y los árboles, con el dorado de la frecuencia angélica. A Beatriz le estaba costando mucho bajar los últimos 20 kilos. Como su obesidad había durado tanto, no tenía realmente sentido de su cuerpo. Cuando hizo el ejercicio del invernáculo, angelical sintió una increíble corriente de energía que le atravesaba todo el cuerpo, subiendo y bajando por sus miembros. Era un cosquilleo cálido que la hizo sentir feliz y más viva. La puso en contacto con su cuerpo por primera vez. La luz verde y dorada circulaba por ella, energizándola. Fue el impulso adicional que necesitaba para ceñirse a su objetivo. Cuando sientas la necesidad de consuelo y reafinación, puedes volver al cristalino invernáculo de tu ángel. Y bueno, hemos terminado con la clase de hoy. La clase número 62, creo que dimos, ¿no? Sí, la clase número 62. Espero que hagan el comentario, como siempre les pido. A los que quieran o no un diploma, tanto sea pago o no sea pago. Traten de hacer un resumen y hagan ese comentario. Escuchen todo el video porque los va a ayudar muchísimo. Muchísimo, se los aseguro. Si ustedes van clase por clase, sin saltarse ninguna, esto los va a ayudar a su vida. Y ayudar a todos los seres que tienen alrededor. Porque trabajar con los ángeles elimina la necesidad de recurrir, a veces hasta profesionales, en el arte de curar. Porque necesitamos muchas veces de la parte espiritual. Entonces, mis amores, les pido que escuchen los videos, que les presten atención. Y que cualquier cosita, saben que tengo mi grupo en WhatsApp, que se pueden comunicar conmigo, que me pueden escribir al reydelosmagos.com, donde nos podemos encontrar. Bueno, entonces, hemos terminado la clase de hoy. Luz y amor para todos, dicen mis ángeles de luz. Muchas gracias.